Y estamos de regreso con Más del Punto, ya en la parte final de esta primera etapa. Mire, la Junta Central Electoral, que siempre actúa... ¿Usted trabajó ahí una vez? ¿La Junta? No, nunca he trabajado en la Junta. Fui instructor, fui facilitador para el proceso electoral del año 2000 y del año 2002, facilitador. Yo pensaba que usted era asesor de la gestión de Roberto Rosario. No, no, mi gran amigo es un gran gerente y entiendo que dejó huellas, huellas importantes en la Junta. Por lo menos en el registro civil. Entonces, la Junta Central Electoral dice que va a inhabilitar a los aspirantes que violen la ley. Eso es una amenaza, eso no va a pasar de ahí. Eso es una amenaza, caramba, quítate la palabra de la boca. Eso no pasa de ahí, ¿sabe por qué no pasa de ahí? Porque la Junta, después que usted tiene tres meses, cuatro meses, pasando un anuncio, una promoción, como la que pasaba en una popular estación de radio. Entonces, llama capítulo a esa persona. Llama capítulo a esa persona. Entendemos que la Junta Central Electoral, en la persona del doctor Julio César Castaño Guzmán, debe estar con mano dura, como se decía. Debe ser firme en las tomas de decisiones. Porque cuando un organismo pierde la credibilidad, pues, poco a poco, la ha ido perdiendo. Pero rescatarla de la noche a la mañana es difícil. Los procesos electorales que se avecinan en el 6 de octubre, febrero y mayo, son procesos bastante tediosos, bastante complejos. Y más ahora que quedó derogado el famoso voto de arrastre. Entonces, ahí se pueden armar ciertas situaciones desagradables. Y si la Junta no está, si la Junta está descalificada, no puede tomar las decisiones que deban tomarse. Entiendo que la Junta, incluso esto ni debía haberlo dicho por los medios de comunicación, el que esté violentando la ley 3318 y la ley 1519, anulo. No hay que informarlo, no hay que informarlo. Anulado las pretensiones de ser candidato. Porque si eso es esta primera etapa, ¿qué será en la próxima etapa después del 6 de octubre? Que no inicia inmediato la campaña, según establece la ley electoral. No inicia, que debería ser así. Que el 7 de octubre se inicia la campaña formal de cara a la contienda del próximo año. Pero me imagino que según establece la 3318, se iniciaría la campaña primero de la parte municipal. ¿Eh, Danilo? Porque es la primera elección en febrero. Y luego la campaña presidencial y congresual. Vamos a ver qué pasa si la Junta Central Electoral eleva su credibilidad ante la sociedad dominicana. Danilo Paulino. Miren, el tema, la ley 3318 es bastante clara. Y yo aplaudo muchas cosas que el legislador aprobó en esa legislación, que son de beneficio para el pueblo dominicano. Bueno, eso hemos visto como ciertos precandidatos, principalmente del partido de la liberación dominicana. Y yo creo que estas declaraciones van directamente para él. Porque él se refirió, van para, digo, vienen del presidente de la Junta Central Electoral, para la persona que, o uno de los aspirantes a la presidencia de la república. ¿Qué dice Julio César Castaño? Que los vehículos que anden rotulados en la calle, promoviendo una candidatura, eso está prohibido por la ley, es cierto, eso está. La publicidad que colocan fuera de los locales, porque la ley es clara en ese sentido, publicidad, hay que colocarla solamente, digo, en los locales que han sido establecidos para hacer reuniones entre encuentros, entre otras cosas. Eso también es violatorio, colocar esas famosas vallas que antes se ponían en todas partes del país y que creaban una contaminación increíble. Aplaudimos eso, no tenemos nada en contra de nadie que esté aspirando. Entonces, vuelvo y retero, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido con la Junta Central Electoral. Hay que aplicar la ley. Lo que establezca la ley, hay que aplicarlo. Y además, todos los que están aspirando deben cumplirla en su más, más bien en todo lo que ésta representa. Violar la ley de partidos políticos, señores, eso sería crearle un caos a la sociedad, porque todo aquello que tiende a crear ciertas imágenes que el pueblo ya está cansado de eso. Pues entonces, ¿qué usted cree que se puede esperar de esto? Vamos a cumplir lo que establece esta ley y hacer, o a cumplir más bien, el llamado que hace la Junta Central Electoral de que no se utilicen las imágenes de los candidatos, al menos que no sea en los lugares que establece la ley. Bueno, pero también ahí están las agencias publicitarias, los medios de comunicación quejándose. Que están gritando. Quejándose porque se permite. Gritando porque pican su chelito ahí. Porque odio a qué forma. Se permite la publicidad de los impresos, y el periódico gratuito el día tiene una publicidad en la página de los dos. Se permite en las redes sociales, pero no así en la televisión. En la televisión no se promueve, no se puede promover. Ni en la radio tampoco. Ni en la radio tampoco. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Yo creo que esas dos partes, por lo menos televisión y radio, debieron dejarlo. Debieron dejarlo, establecerlo. Porque, yo les voy a decir una cosa, ahí hay muchas emisoras que van a tener que cerrar ahora, que se núclean de quiénes, de los que están aspirando, y de los partidos políticos que le tenían buena publicidad, ya no la pueden colocar. No pueden colocarle, entonces, eso debe ser esclarecido bien. La Junta Central Electoral debe tener el carácter, como decíamos, incluso ese reglamento de aplicación de la ley 3318 debe ser revisado. Debe ser revisado, porque aquí en realidad los medios de comunicación viven de la publicidad. Si no hay publicidad, que no se permita publicidad para nadie. En esta fase, ¿verdad? En el medio, ah, no, por lo medio impreso, hay un precandidato que ha gastado ya millones de pesos, en dos y tres páginas juntas, anunciando sus actividades, cada vez que hace una actividad, la anuncia, el desplegado, página completa en todos los medios. Claro, entonces... Y vale un dinero, señores. Aquí hay medios que por publicarte, por ejemplo, en este medio que yo tengo aquí, que no le voy a decir su nombre, pero este te cobra por media página, te cobra hasta 300 y 400 mil pesos. Fácilmente. Para que te lo sepa. Y dependiendo también la página. Y dependiendo la página. Claro, porque su página elegida cuesta más. Así es. Y si es full color, también como dice Juan Esteban, cuesta mucho más dinero. Y ese es un dinero, señores, yo les voy a decir una cosa, que nunca se recupera. Así es. Nunca se recupera. Porque, dígame usted, ya la gente, todo el mundo tiene un smartphone en la mano. La mejor publicidad se hace es en los medios sociales. Y no tenemos nada contra los medios impresos. Pero los medios sociales han tumbado los medios. Los medios sociales han tumbado los medios impresos. Ya a la gente no le gusta leer. A mí me gusta leer en mi pantalla, en mi teléfono. Entonces, la mejor publicidad es la que se hace por ahí. Y es una publicidad, ¿usted sabe qué? Que es gratuita. Y algunas veces, algunos funcionarios no tienen que coger dinero de las instituciones que manejan, que son dinero del pueblo, del erario público, para mandar a pagar publicidad en medios impresos que cuestan todos los cuartos del mundo.